Perdón, estoy congelando. Una nueva aventura, amigos, qué emoción. Ok, Team Johan, ¿cómo estamos? Miren ahí, no, no se ve nada. Hoy, primer día de prueba de vestuario de maquillaje de la película de Cali, Masrop. Nos hicieron ahorita un examen médico súper asistoso, como que teníamos a hacer sentadillas, nos hicieron preguntas. Bueno, fue bastante raro. Ahora sí, amigos, empezamos prueba de vestuario y maquillaje para el nuevo proyecto Storm. Ahí está el señor Alex Hoyer. Ya tú sabes, tienen todas las referencias. Está en la mía. Miren con quién me encontré. Aquí estábamos, Feeding, primer día. Hasta ahora lo veo. Bueno, es que acabamos de empezar. ¿Qué tal su look? ¿Qué tal este look? ¿Qué tal? Ah, ya tú sabes. Bien, aquí estamos. Rey. Amigos, son las nueve de la noche y seguimos aquí. Esto de los feelings es como la parte más larga de todo lo que se hace. Pero es súper importante. Amigos, diez de la noche. Acabo de terminar de grabar Breathing Fire, la primera canción que grabó de un cumpleaños muy cáliz. Una canción bastante alta, complicada de cantar, pero salió adelante y eso que estoy acá respirado no es COVID. Fue también muy raro porque tenemos como los productores que están en Estados Unidos pendientes de eso, pues con Nico también. Entonces es como llamada Zoom, con el programa también donde están escuchando lo que voy haciendo y toca ir como que parando. Ha sido todo un proceso. Pero bueno, ya empezó esto. ¡Uh! Eso, ensayito. Primer ensayo acá. Miren a nuestra Winty, a nuestra Lisa. Sí. Sele por aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola, estefiosos. Estamos a punto de entrar a una entrevista. ¿Están listos? Estamos aquí con mis estefiosos y queríamos preguntarte un montón de cosas. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Bueno, es la octava entrevista del día, pero analizamos. Claro. ¿Cómo sos en la vida privada? ¿Cómo sos en tu mundo personal? ¿Cómo es Stone en la vida privada? ¿Cuáles son sus miedos más profundos? ¿Qué es lo que realmente lo apaga? Bueno, en este momento, ¿qué me para? Creo que me para un poco que me interrumpa mi espacio. ¿Qué te llevó a elegir como 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 trago, como líquido el agua con limón? Porque el agua puede ser un poco plana, ¿no? Claro, como sin sabor. Ajá, y llega a eso que le pone un poco de 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 picante. Claro. O de agua. Mira, eso me acuerdo el ejercicio para hacer los puntos, ¿eh? Desde el día atrás, ¿no? Ok. Poner la cabeza. ¿Estás en pareja? No, claro. No está en pareja. No está en pareja. ¿Qué es eso? No está en pareja. Chequeado. Vamos a estudios. Estoy en la etapa donde tengo que conectar con mi hijo Miren amigos, este es el nivel de nuestros actores Hay que marcar el texto Una gente estudiosa, preparada Que subraya Que trae sus libretos impresos Y no un marcador No dos, no tres No cuatro Buenos días, buenos días Les cuento hoy 29 de marzo Vamos a grabar las primeras escenas de Cali Smash Up Ya vamos en camino Siete de la mañana Ok, primer día Bueno, no hay nadie Primer día y estoy súper emocionado Porque estamos en un hotel muy bonito Que se llama Selena Es como en el centro de la ciudad Y aquí grabé el video de Paula De Pautips Entonces estoy como teniendo recuerdos Muy, muy chéveres aquí Aquí era la mesa de billar Donde estaban los Sugar Daddies Y aquí Paula bailaba Miren los cuartos de verdad Súper bien Primer día Primer día Ok amigos, llegó el momento Vamos a grabar la primera escena Este es el look Grabando en Bogotá Be like Lluvia Paren, paren un segundo Perdón Lluvia 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 Que poco a poco Bueno, no, no Lluvia Primera escenita Uuuuh Ven dónde estamos Con Cele acá Increíble Estoy feliz porque Mi primera escena es una secuencia Y no hablo Así que Estoy más tranquilo Si no estaría muy nervioso Exacto Primera toma Así es lo que tenemos que hacer No me he montado en una bicicleta Hace muchos meses Está muy bien Pero juega más con el celular Día 2 Hoy grabamos En este lugar Increíble Súper emocionado Son como las primeras escenas Donde hablo Pues es como las suaves El lugar donde vivo Literal Backstage Del W Qué emocionado Vamos a entrar A la habitación de Store ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Guau! La vida que nos merecemos Algo que me ha llamado mucho la atención Es esta máquina Que por ejemplo En la otra serie No la usamos Y es como Tengo última tecnología Literal Una grúa Un pequeño Ok amigos Vamos ya Escena número 4 Ahorita grabé una Que era como Yo lo propuse Aparte de empezar la escena Como de espaldas Y creo que fue la peor idea Que se me puede haber ocurrido Entonces obviamente Como a la cuarta vez Que lo estaba haciendo Estaba que me vomitaba Y mareaba Creo que la hice muy lento Porque pues Ya el cerebro Estaba como No sé Por otro lado Me hizo darme cuenta De varias cosas No voy a proponer Cosas tan extremas La próxima vez El proceso para peinar A Store Péguenla en el cráneo Y ya Amigos La primera escena Ok No Ya lo pensé Primera escena Con Lisa Bond Hemos terminado O sea Primera escena Que grabamos Estabas nerviosa Bien Mucho Sí, yo también La verdad Porque es un formato Completamente distinto Recuerden que es la primera Película de Nickelodeon Pero bien Me gustó Vi un pedacito Y cambia mucho No en cine Porque se ven como Las sombras de la cara Como que La ojera Es como todo más real Pero eso me parece Chévere Amigos Hoy tenemos Una escena muy importante Primera escena Como juntos Con Diana Y tal Ella me vio llegando Muy bravo Y yo aparte estaba Digo Hola, buen día Eso ustedes saben Que soy la persona Menos mañanera Y que me llamen Veinte veces Tenemos que hacer Una escena súper linda Entonces necesito ya Sacar eso Concentrarme En esa bella mujer Y hacer una bella cena Cita romántica Toda una comida de estrella Esto es lo que me enamoró Listo 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 Terminamos Todas las escenas Vas a probar ¿Vas a probar la carimañola O no? Sí, pero no ahora No esta Lleva acá mucho tiempo Está súper frío Fíj請 Ape Phíj Por favor Por favor No No ¡Suscríbete!